¡Adelante! ¡Cierre la puerta! Servidor, servidora pública Detrás de cada caso de violencia Está la vida de una mujer Pero las mujeres se enfrentan con respuestas confusas Lentas y sin sensibilidad de género Cuando das malas respuestas y pones obstáculos Estás incumpliendo con el objetivo de tu trabajo Generas impunidad y fomentas violencia contra las mujeres Es tu obligación que cada mujer pueda acceder a la justicia En condiciones de igualdad Cumple con tus obligaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!